La Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público capturó a tres agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA. La unidad es el ente especializado en el combate a pandillas y principalmente persiguen delitos como la extorsión, pero sorpresivamente los tres detenidos, según la investigación de la Fiscalía, colaboraban con quien pretendían combatir, la Mara Salvatrucha. Estas personas, de acuerdo a la investigación que se realizó, se involucraron con un grupo criminal de extorsionistas y las víctimas, pues en su momento se creó que era un grupo de pandilleros nada más, pero ya la investigación determinó que también había gente involucrada, que eran elementos de la Policía Nacional Civil. La investigación comenzó con una denuncia realizada en diciembre de 2017, donde un taxista se acercó al Ministerio Público señalando que era víctima de extorsión por parte de un grupo de presuntos pandilleros y que le exigían que les entregara de 900 a 1.000 quetzales semanales. Se empezó a dar el seguimiento de parte de la Policía Nacional Civil, específicamente del DEIC, y la sorpresa que se llevaron fue que cuando ellos se presentaron el 6 de febrero a un lugar donde se acordó que iba a hacer la entrega del dinero, pues que los que llegaron también había un vehículo sospechoso al cual identifican a sus ocupantes y resulta que también eran policías nacionales, solo que de otro grupo o de otra delegación. Posteriormente a ese día, 6 de febrero, la víctima vuelve a recibir una llamada donde le dicen que el pago ya no iba a ser ese día, sino que iba a ser al día siguiente. Con el nuevo día pactado, relata la Fiscalía, los agentes del DEIC llegaron al nuevo lugar y en el área se encontraron con los mismos agentes del día anterior, en un carro del Ministerio de Gobernación, quienes recogieron la extorsión. Los detenidos fueron identificados como Jaime Hernández Ramírez, Ronald Godoy López y Cruz Iván Méndez, que fueron detenidos durante sus labores, uno de ellos en la Comisaría de Chimaltenango y otro en la División de Fuerzas Especiales en Santa Rosa. Por Una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, Noé Medina.